La aparición de hongos siempre suele estar asociada al verano, y es que el calor y la humedad de esta época son, el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de estos organismos, haciendo que nuestros pies los sufran más que nunca. Pero, ¿sabías que evitarlos es muy fácil? Te adelantamos que con una serie de cuidados de higiene personal será más que suficiente. ¿En qué zonas aparecen? Los pies suelen ser una de las partes más afectadas en el crecimiento de los hongos en verano, sí, nos pasamos casi todo el día descalzos, pero otras como los genitales y las axilas también lo pueden ser. ¿Qué aparecen? Habitualmente aparecen cuando sometemos a estas partes a la humedad o no las tenemos 100% secas. Además, el contacto directo con superficies infectadas, mucho cuidado con las piscinas, puede hacer que también se formen. Las infecciones se pueden clasificar en tres tipos diferentes, dependiendo del tipo de hongo. Normalmente son tiriasis versicolor, cándidas y tiñas. Las dos primeras son provocadas por levaduras, estando de forma natural en nuestro cuerpo, y por alguna oportunidad dan lugar a esta infección. Por otra parte, las tiñas están provocadas por otro tipo de hongos llamados de remocitos, y suelen infectar por contagio externo de otras personas o animales. Por todo esto, debemos llevar una higiene de lo más cuidada. Y sobre todo es fundamental que mantengamos estas zonas, dedos de los pies, axilas e ingles, bien secas y limpias. Consejos para evitar la aparición de hongos si sigues las siguientes medidas de prevención, los hongos no serán un problema para ti este verano. Maximiza la higiene y secado de la piel y pies. Evita ir descalzo en zonas muy húmedas y calurosas, como piscinas y baños públicos. No olvides ponerte chancles o zapatillas vayas donde vayas, ya que los hongos se pegan con mucha facilidad y nunca sabemos quién ha caminado por ahí o lo que hay en esa zona. Si vas al gimnasio te recomendamos que lleves tu propia toalla. Dejala sobre las máquinas para que se empape ahí el sudor y de este modo, se evite el contacto con el de otras personas. Lleva ropa transpirable para evitar la sudoración. Si por algún casual se te ha pasado por alto alguno de estos consejos, y los hongos se han apoderado de ti, tranqui. También disponemos de una serie de productos que harán que desaparezcan. Si tienes las uñas amarillas, quebradizas o con manchas, es final y más es la solución. Es un tratamiento eficaz contra los hongos gracias a su composición de climbazol, ya que impide el crecimiento del hongo, octipirox y vitamina A. Una solución perfecta para eliminar los hongos de forma rápida e indolora. Además, si sufres pie de atleta también cuentas con el spray, que logrará erradicar los hongos de los pies y prevenirte frente a la reinfestación, gracias a su efecto antibacteriano y fungicida. El uso de este spray mejorará los síntomas propios del pie de atleta, como la descamación o el enrojecimiento. También tiene efecto desodorante. Y en alegría, una solución muy grande y quizás, no, tiene efecto del santo. Gracias por ver el video.